Fue duro para mí, o sea, fue como, mamá, ¿por qué te pones así? Le digo, porque conozco a Maribel, porque soy mamá, por todo empezando su vida. Y Colán me abrazó porque sí, de verdad, entré como en llanto. El tema a él no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablar. Tras la repentina pérdida de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, La actriz mexicana Erika Buenfil habló con su hijo Nicolás de 18 años, sobre su muerte y lo que ella desea que se haga al momento que ella ya no esté en este mundo. La forma en que perdió la vida Julián Figueroa, ha hecho reflexionar al mundo del espectáculo sobre las decisiones que se tienen que tomar de forma tan repentina y dolorosa, como fue el caso de Erika Buenfil. Buenfil compartió con la prensa lo duro que fue al enterarse de la pérdida de Julián, que en un principio no creyó y esperaba que todo fuera una mentira la noticia, la cual la hizo sentirse identificada con Maribel porque también es madre. A raíz de esto, la actriz de telenovelas reveló que, aunque es algo muy duro de hablar, es un tema que ya conversó con su hijo y quien ya tiene indicaciones específicas de lo que hará al momento de que ella ya no esté. Realmente Nicolás nada más me tiene a mí, claro, están sus tíos y sus primos, pero sí hay indicaciones específicas, externó Buenfil. Ahora soy muy fuerte para Maribel, mi admiración, y es muy duro, pero... La actriz explicó que el tema de la pérdida de Julián la dejó en shock por varios días, porque conoce a Maribel Guardia y además porque ella también es mamá. Cuando los reporteros cuestionaron a la actriz si ella ha tocado el tema de la muerte, reveló que aunque a su hijo no le gusta hablar del tema, compartió que, aunque es algo duro, ya habló con su hijo del tema. No le gusta, a él no le gusta, claro que lo hemos hablado, él cuando tenía dos años y medio perdió la vida su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba, él estaba muy bebé, y cuando queremos tocar el tema a él no le gusta mucho, pero eso sí, duramente hay que hablar, lo explicó Erika a los reporteros. Pese a la resistencia de Nico por hablar del tema, la actriz convencería a su hijo en común con Ernesto Zedillo Jr. para hacerlo. Me respondió, mamá no me digas eso, comenta durante la entrevista que esas fueron las palabras del muchacho. Pero le contesté, tienes que saber esto, esto y esto, relataba. Asimismo, Erika confesaba en aquella ocasión que tiene miedo a enfrentar una situación como la de Maribel Guardia y su hijo que perdió la vida el pasado 9 de abril, no la quieres ni pensar, Dios nos cuide, se sinceró ante las cámaras. Finalmente, la actriz expresó que le impresionó mucho con la partida de una persona tan joven y eso la dejó aterrada que la dejó en shock, sin embargo, espera que Maribel Guardia encuentre consuelo poco a poco. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.